Noventa y cinco, coge eso Noventa y cuatro Yo era ver los pichos ahorita, tirándome 81, 82 Después de una lomita de venido, una vaina tan dura ahí arriba Cambio Jairo Ya, 88 No se afirma aquí Me voy a deducir Cualquiera No me voy a deducir Vamos a deducir